Hola, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos el día de hoy. No saben qué contenta estoy hoy, porque un gran amigo de muchos, muchos años está conmigo y vamos a cocinar una cosa riquísima. ¿Quién nos va a explicar? Porque es, bueno, es un poco comida puertorriqueña, un poco internacional, ¿verdad? Y entonces nos explica. Joe Bonilla está conmigo, él es periodista, publicrelacionista, representante. Ha representado desde Paulina Rubio, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Charitín Goico. ¿Quién más? Gracias, primero que nada, estar aquí en tu canal. Estoy súper contento de que me vienes en tu casa y cocinar para ti. No sabes qué gusto me da, de veras que hayas venido. No, igual, porque sabes que te admiro con todo mi corazón, eres uno de los referentes de mi carrera y con mucho respeto estoy aquí, de verdad, para mí, como dicen ustedes, de mi casa a tu casa, para mí el cocinar, es decir, te abro mi corazón y te recibo mi hogar. Ándale, y ahora como a mí se me quema el agua, entonces Joe es el que cocina. Pero además escribió este libro que se llama Joe Quiero Ser Artista. ¿Por qué lo escribió? Ahorita nos va a contar por qué y para qué. Pero mientras nos vas a contar qué es lo que vas a cocinar, Joe. Bueno, yo disfruto mucho cocinando México, ya me adoptó, yo soy el puertorriqueño más mexicano. Vamos a hacer un plato que es para chuparse los dedos. Es un arroz negro, es un arroz con tinta de calamar y pulpo. Lo más que va a sorprender a la gente que nos está viendo es cómo Joe hace el arroz a lo puertorriqueño, porque nosotros no remojamos el arroz. ¿No? No. ¿Entonces nomás lo echas así al sartén? Directo. ¡Ay, qué padre! Sí, nos queda con socarrat y todo, porque eso tiene una técnica de mi abuela para que eso quede, no es quemado, sino que queda tostadito en la parte de abajo. Ándale. Entonces, ¿tú pones el arroz en el aceite y luego ahí le echas todo? Nosotros en Puerto Rico hacemos muchos guisados con arroz y hacemos azopados, que al azopado le echamos arroz. Los arroces guisados que los hacemos con pollo o con longaniza o la paella, que la hacemos criolla o de marisco, nosotros hacemos una base, un condimento, y sobre ese condimento, una vez ya está todo junto, echamos el arroz. O sea, ahí está el condimento y ahí le echas el arroz. Sí. ¿Y luego? Bueno, pues tiene un proceso. El proceso es que, ustedes saben que esto es la ciencia y la matemática, por dos tazas de agua, una de arroz. Eso, digo, yo no estoy muy seguro de muchas cosas en la vida, pero por dos tazas de agua, una de arroz. Así sí te sale. Sí, 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 lo he dicho. Y yo me acuerdo cuando me mudé a mi primer departamento en Puerto Rico, en Isla Verde, que yo llamaba a mi mami y yo decía, mami, ¿cómo es lo del arroz? Caramba, te lo he dicho mil veces. Por dos tazas de agua, una de arroz. A mí me gusta siempre cocinar a fuego medio porque la comida se hace mejor, porque si le pones mucho fuego, se te va a quemar. Sí, claro. Entonces tienes que dejar que los sabores se vayan mezclando. Cuando el agua del arroz se va secando, el arroz se tapa. Entonces tú esperas pacientemente, hay gente que pone un reloj, hay gente que pone una canción. Yo digo, pues dos canciones. Tú bailas mientras estás, yo digo, vaya la segunda canción. Bueno, abres la olla, abres la olla, le das una vuelta para adelante, una vuelta para atrás y la tapas de nuevo. Le bajas un poco el fuego y en 15 minutos ya está. Andale. ¿Y entonces a qué hora le echas todo el condimento, todo esto? Bueno, el arroz con calamares, que aquí están las calamares en su tinta. Vamos a echarle pulpo. Esto al arrocito se le echa un poquito de aceitunas con relleno de pimiento morrón. También se le echa, obvio, se le echa cebolla, se le echa ajo, unas hojitas de laurel para darle un toquecito como nos gusta, pimiento verde. Y bueno, vamos a hacer otro plato, que yo sé que tú eres hija pródiga de Puerto Rico, porque cuántas veces no fuiste allá. Muchas. Vamos a hacer una reinvención del famoso mofongo. Ah, qué rico. El mofongo embarazado. Que es diferente, porque en realidad tú sabes que el mofongo, nosotros lo hacemos todos los días en Puerto Rico y lo servimos en un pilón relleno. Sí. Pero ahora el relleno se lo vamos a poner adentro y lo vamos a hornear. Ay, qué rico. Bueno, todas esas lindezas nos las va a ir haciendo yo. Mientras me platicas de este libro, a ver, cuéntame, ¿por qué hiciste el libro? Bueno, lo hice para sobrevivir la pandemia. ¿De plano? ¿En la pandemia lo hiciste? Sí, pues tú sabes que soy periodista, empecé como periodista, así llegué a México, de Puerto Rico. Fui subdirector de TV y novela. Abrimos muchos otros títulos en Televisa Editorial. Y bueno, siempre tenía esa asignatura pendiente de que uno se encarga siempre de los demás, pero no de uno. Ándale. Entonces mucha gente me decía, Joe, pero tú tienes tantos cuentos, tienes que hacer algo, es que tú eres chistoso, y lo que pasó con Thalía, y lo que pasó con Paulina, y con Enrique, y con Ricky. Entonces tenía eso en muchas gavetas, en muchos diarios. Los tenías pendientes. Claro, pero yo decía, pues ya es momento. Entonces me senté en una silla y digo, no te paras de ahí hasta que no acabes ese libro. ¿En serio? Y así fue. Entonces, pero sabes que hice un libro más bien como para darle continuidad a mi carrera, porque yo sigo teniendo una agencia en donde tenemos actores maravillosos de todas las nacionalidades y de todas las edades. Entonces, si puedo dejar huellas importantes, entonces, sabes que ya cuando yo estire la pata, que digan, mira, Joe dejo un libro que sirve para nuevas generaciones. Y me gusta, me gusta eso de dejar un legado. O sea, los chavos que quieran ser o representantes o managers, ¿pueden usar el libro y les va a servir? Yo creo que es un libro que es un referente. Ya varias escuelas de actuación lo están considerando como materia de texto. Y eso me halaga mucho porque hay cosas que no se aprenden en los libros de actuación. Hay cosas que se aprenden en la escuela de la vida. Pero el libro se llama Yo Quiero Ser Artista porque sabes que de poetas y locos todos tenemos un poco. Entonces, tan artista es William Levy como es Checo, todos son estrellas. El canelo es la estrella del ring, pero todos ellos tienen que tener unos valores. Y de eso habla el libro, de que tú tienes que aprender a conformar un equipo, varios pasos que tú tienes que dar para llegar a la cresta de la hora y mantenerte. A ver, dime a alguien que no haya sido famoso en ningún ámbito, ni en tele, ni en cine, ni en radio, y tú lo hayas hecho. Ese es el caso de Jamie Osorio, que fue la chica afrocaribeña que la saqué de un pueblo en Puerto Rico que se llama Ponce. Ella no había hecho nada, alguna que otra cosita, conseguí que ella se convirtiera en Celia. En Celia Cruz. Y ella nadie, nadie, nadie la conocía. No es cubana, una puertorriqueña haciendo Celia Cruz. Sí, y lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien. Entró con el pie derecho, ha sido la primera afrolatina en salir en la portada, y la última, en la portada de Vanidades. Hizo series para Fox, hizo series para Televisa, hizo series para Univisión, para Telemundo. Fue un gran momentum, ¿sabes? Sí, sí, sí. De abrir un nicho para la gente de color, para la gente con afro, porque yo creo que hay espacio para todos. Pero siempre ha ido a mucha gente desconocida, de la nada. Y de la nada, y míralos. De la nada, de la nada. Oye, Luis Roberto ya, bueno, está en las nubes. Bueno, Luis Roberto viene a México, y yo creo que a mí me quedaba, me quedaba poco tiempo. En esa época estaba Pedro Damián, Mapate, todos estos grandes productores. Y yo decía, mira, yo te voy a hacer un tourcito, y te voy a dejar conectado, te voy a presentar unos cuantos productores, para que tú, pues, le eches ganas, pero tienes que hacer tu maleta y tienes que salir de Puerto Rico. Eso hizo, y bueno, ese es el caso de Luis Roberto. De Luis Roberto que está. La que me formó como manager, mi graduación, fue la Mari López, que tiene un capítulo en el libro. Era todo lo que México no necesitaba. En esa época estaban de moda las mujeres voluptuosas. Sí. La Lina Santos, la Laura León, todas, mientras más altas y más carnosas, mejor. Mejor. Entonces yo me empeñé en traer a la Mari López a México. Chiquita, laquita, jovencita, linda, una cara preciosa. Y llegó a un casting que estaba Irán Castillo y estaba en Arámbula, y ella hace el casting para Pueblo Chico, Infierno Grande, que fue la novela que lanzó a Juan Soler, de Verónica Castro, etcétera, etcétera, y se quedó con el papel. Y mira, ahorita está súper bien, porque adelgazó muchísimos kilos. Está preciosa. Preciosa. A la Mari un beso grande. No, está preciosa. Preciosa, preciosa. Y ahora, bueno, luce el cuerpazo por todas partes, porque acuérdate que engordó una época, ¿no? Sí, ella fue. Cuando lo del cáncer. Ella tuvo cáncer, sí, fue un problema muy serio, luego se dejó llevar, pienso, y el año pasado incluso hicimos una entrevista, ella y yo, porque la verdad nos queremos mucho, ella ya había empezado con un régimen alimenticio y de ejercicio. Oye, pero bajó muchísimo. Está espectacular. Y se ve espectacular. Sí, de veras, a la Mari un beso. Y no ha regresado a México, fíjate. No, es que ella tiene contrato de exclusividad con Telemundo, y ella es la animadora del programa de la mañana. Ajá. En Telemundo. Claro. La verdad que sí está muy ocupada. Yo sueño con que ella haga más cosas de actuación, pero es su prioridad. Pero ella está ahorita, claro. Oye, pero a ver, dime una cosa. Cuando las actrices tienen un manager, tú has sido sus managers. Sí. Pero son casi, casi una nana. Quieren que les hagas todo. ¿A ti te ha tocado? Sí, sí, es una mezcla como de asistente con cargamaleta. Pero yo creo que todo con amor y con respeto se puede. O sea, no se puede cruzar la fina línea de decir, yo respeto tu trabajo, tú respetas el mío. Pero no, no necesariamente somos asistentes. O sea, el trabajo de nosotros va un poco más allá. Pero si yo digo que nosotros somos psicorepresentantes, porque tenemos que ser terapeutas, psicólogos y representantes, y encima supervisar los novios y las novias. Ándale. Ajá, eso, la familia. La familia. También la familia, es muy importante. La familia, de eso hablo en el libro. Sí. De dime con quién andas y te diré quién eres. Y le digo a todas mis actrices, yo digo, ustedes están todas solas, porque es que no entienden que no es lo mismo llorar en una bicicleta que en un Bentley. Claro. Entonces, escojan bien, ¿no? Sí, eso decía Fanita Schatz, que en paz descanse. Sí. Es que todas son tan tontas. ¿Quién te ha dado más guerra? Yo creo que tuve una época muy padre con Paulina, pero no es guerra, o sea, fue rock and roll, fue muy divertido. Se ha tropezado con dos matrimonios o dos personas que no la favorecieron en su camino. Exacto. Entonces, yo lo digo, o sea, tú tienes que buscar a alguien que te encamine y que te apoye y que te haga crecer, porque si te tira para atrás, te hunde. No, te jalan y te va fatal. Y es el caso de Paulina. Nosotros hicimos con Paulina tantas y tantas cosas, nos divertimos tanto, conducimos hasta el Miss España. ¿Tú sabes lo que es conducir el Miss España? Sí, cómo no. Ella estuvo en festivales en Italia, en Inglaterra, grabó en inglés, combinaciones increíbles, premios en TV. O sea, antes que nadie, hizo cosas que nadie había hecho. Estuvimos en el homenaje, antes de que muriera Rocío Jurado, estuvimos en el homenaje a Celia Cruz, que en paz descanse. También. Cosas maravillosas. Y estoy seguro que puede recuperar su audiencia. Yo creo que sí. Pero el plano personal a veces te tira para atrás. Talía fue muy divertida. La verdad que Talía es encantadora y es una tipaza. Con Talía viví toda esa época de sus discos que hizo con Emilio Estefan, porque ahí estuvimos con Mario Ruiz y después nos fuimos con Emilio. Y después Emilio, pues ya la presentamos con Tommy. Y pues mira la carrera tan prodigiosa y la gente no pensaba que iban a durar. Y es una de las parejas más estables. Entre ellas yo dije, bueno, esto no les va a durar ni un año. Y mira, 20 creo que tienen ya. Sí, sí, sí. 20 años juntos. Y Pauli, no, y tiene una carrera prodigiosa. Es una gran empresaria, una mujer muy inteligente. Oye, ¿y Enrique Iglesias cómo es? Enrique está espectacular. Estamos ahora estrenando un nuevo sencillo que se llama Te Fuiste. Y muy pronto vamos a estrenar otro que vas a tener novedades muy, muy pronto porque vamos a hacer una cosa súper interesante con Televisa. Oye, ¿y qué buen papá resultó, verdad, con sus tres bebés que están preciosos? Pues él es el ejemplo que mucha gente dice, es que no puedes tenerlo todo en la vida. Y yo digo que nunca se llega a tener todo. Pero él es el ejemplo de un artista con la cabeza amueblada. Exacto. Porque ellos llevan 17 años o algo así juntos. Pues mira, ni andan presumiendo su amor, ni necesitan un papel para ser feliz, ni un vestido de Cristian Dior. Entonces ella es una gran mujer, tú eres mía, yo soy tuyo, y nos queremos. Y tres bebés. Y unos bebés espectaculares. Espectaculares, preciosos. Y una carrera exitosa porque hay muchos artistas allá afuera, pero él tiene un público cautivo por más de 20 años. Sí. Y lo que digo es, público cautivo que él ha compartido con grandes artistas en sus tours, porque Enrique vende tickets. Uh, cómo no. Aquí llega y llena los lugares donde se presenta. Él es empresario. Yo invito a Ricky, yo invito a Yatra. En el mismo escenario, en sus giras, ha estado Wisin y Yandel, ha estado Pitbull, ha estado... Pero eso no lo pone un promotor, eso lo pone él. Sí. Yo soy el promotor, el que arma. Conmigo va a estar J Balvin, conmigo va a estar J Lo. Y yo les regalo a los más grandes, mi público. Ándale, fíjate. Para que los aplaudan. O sea, él es el empresario, Enrique. Sí, Enrique sí es el que arma sus giras con su equipo, con su team, con su agencia. Y pues a la fecha, pues es uno de los artistas más queridos por el público, pero más respetados por la prensa internacional. La verdad sí. Porque se porta bien. Y pues sí me ha sacado canas verdes porque no le gusta hacer entrevistas, no le gusta hacer fotos. Entonces, me crece la nariz cuando me dice, esta foto es nueva, ¿verdad? Yo digo, claro, lo acabamos de hacer. Y no, no es cierto. Oye, ¿y con Luis Miguel nunca tuviste acercamiento? Mira. ¿Lo manejaste o algo? No, en la época de... Acabo de salir la serie de Luis Miguel, hice un capítulo. Sí. Pero... Ah, sí, te vi. Sí, sí, sí. Hice de un empresario puertorriqueño que fue el manager de Luisito Rey, que está vivo y se llama Alfred D. Herger. Bueno, como periodista, en la época que Luis Miguel era muy accesible, pero era lo más grande, hicimos muchas cosas. En Puerto Rico hice hasta concursos. Imagínate, un día con Luis Miguel, en el Jet Ski con Luis Miguel, hicimos la presentación en Puerto Rico del Premio Tevinovela y ahí estuvo Luis Miguel. Imagínate cómo es el poder de la revista, los conductores del premio eran Ricky y Chayán. Y bueno, siempre tuve buenos recuerdos de él. Nacimos en el mismo hospital. Ándale, mira. En Puerto Rico. En Puerto Rico, porque él nació en Puerto Rico. Sí. Aunque mucho tiempo dijeron que había nacido en Veracruz. No, no es carocho, es puertorriqueño. Bueno, nosotros destapamos esa noticia y bueno, por mucho tiempo él me dejó de hablar. Nació en Puerto Rico y luego, aunque hubo un argüende ahí, un cuento y fue un escándalo internacional, luego él tuvo que hacer en una conferencia de prensa en Miami, en Coconut Grove, y tuvo que decir, sí, en efecto, nací en Puerto Rico, pero soy mexicano. Ándale. Pero tú crees que los actores o los cantantes nacen o se hacen? Pues mira, como yo creo que lo platicamos en algún momento dado, yo creo que todos venimos con cierta carga genética, pero tú puedes tener facilidad para bailar, puedes tener facilidad para cantar, tú puedes tener mucha destreza para ser un gran boxeador, pero como Rocky, tú necesitas siempre un entrenador, ¿sabes? Para ser el mejor cantante, para ser el mejor actor, para ser el mejor boxeador o el mejor corredor de la Fórmula 1. Claro. Todos son estrellas, es lo que hacen, pero necesitan sacarle brillo a su diamante. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, Luis Miguel ya nació con esa voz maravillosa, pero a pesar de que Luisito Rey era un villano, porque fue un villano, si no hubiera sido por Luisito Rey, a lo mejor no hace Luis Miguel esa carrera tan brillante que hizo. Él estuvo rodeado de gente muy importante en su vida, como es el caso, por ejemplo, de Enrique. Enrique tiene mucho sentido común, mucha visión, no por ser hijo de tal, tú vas a ser famoso, eso también lo hemos hablado. Cuando tú eres partícipe de cada paso de tu carrera, tú eres responsable de lo que va a suceder, porque tú eres el creador de tu destino. Hay gente que han aparecido y han desaparecido, son llamaradas de petate. ¿Qué hacen una o dos novelas? Tuviste a Noelia, por ejemplo, que Noelia la descubrí yo, la llevé con el señor Santizo, firmamos un contrato de medio millón de dólares y ella y la gente alrededor de ella, pues acabó con su carrera. O sea, Pilar Montenegro, que la amo muchísimo, también tuvo un momento pero prodigioso y de repente desapareció. A Carlos Ponce lo lancé, bueno, fue un furor con su canción de rezo, Semanas número uno en Billboard y también desapareció, John Secada con otro día más sin verte. Eso sucede, entonces tú tienes que encontrar las piezas de tus rompecabezas. Y que siga y que siga apoyándote para que llegues y te sostengas. Pero así pasa en todo, mira, con los actores pasa lo mismo. Tú ves que hay actores que tienen unas carreras impresionantes, pero todo se trata de las buenas decisiones. Tú eres tan famoso como tu último papel. Entonces tú tienes que saber cuál va a ser tu próximo papel, pero eso va determinado por tu manager, por tu agente, por tu instinto. Mucha gente dice, es que yo no soy ese, yo no me veo. Es que no eres. No. ¿Sabes? El actor no tiene que tener cara. Tú eres un canvas en blanco. Behind the Candelabra, que es una serie que se hizo en HBO, que fue la vida de... Del Liberache. Del Liberache. El macho más grande de Hollywood es Michael Douglas. Él le ofrecieron hacer Behind the Candelabra y él no quería hacerla. Dijo que no. Era una ofensa para él hacer un gay o hacer un artista como Liberache. Él no se sentía cómodo. Y mira, estamos hablando del Liberache que se convirtió en una estrella fulminante que bajó con las alas de Victoria's Secret en medio de una gala de los Óscares. Sí, sí, sí. Y el mismo Michael Douglas habló tan, tan bien cuando se ganó todos los premios con esa serie que es lo que tú tienes que tener visión. Claro, pero les cuesta trabajo dejar su carita y su cuerpo para meterse en el cuerpo de otro. Charlize Theron, por ejemplo, hizo algo que fue una historia verídica. La película de Monster. Que es una historia verídica de esta mujer de la Florida que fue serial killer. Toda la belleza de ella se fue abajo con la caracterización, pero mira todos los premios que ganó. No, pero además es una mujer guapísima, guapísima. Y ve cómo se puso de fea. Arriesgar para ganar. Pero arriesgó para un papel que era una maravilla de papel. Así sí valía la pena. Así lo han hecho, así lo han hecho muchos actores. Christian Bale, y cada vez lo hacen más. Y ese yo creo que es el verdadero premio del actor, poder darle vida a alguien que totalmente no se parecía a mí. No, por ejemplo, Christian Bale en El Maquinista. Uf. ¿Cuántos kilos bajó? Impresionante. Era un esqueleto. Acaba de cumplir 58 años, no, 48 años el mes pasado, y para mí es uno de los actores más icónicos y camaleónicos. Camaleónicos, porque el chiste es eso, que sean camaleónicos. Una vez Rafa Sánchez Navarro me dijo, los actores no pueden tener cara, tienen que ponerse la cara del personaje. Y tiene razón. Es como el caso de Cantinflas, que siempre hablo del caso de Cantinflas, que bueno, que la interpreta un español. Pues no pasa nada, ¿sabes? ¿Quieres un vinito? Sí, claro. Por favor. ¿Por qué este guiso que estás haciendo está? Vamos a brindar. Buenísimo. ¿Por qué brindas? Pues, ¿sabes qué? Yo brindo por las bendiciones. Yo brindo siempre por las bendiciones, porque amo lo que hago. Pero tengo una costumbre. Salud. Salud. Tengo una costumbre cada mañana. Antes de saltar de la cama, aunque parezca trillado, yo digo gracias, pero gracias por las bendiciones. Las bendiciones que tenemos que, aunque parezca trillado, abrir los ojos, respirar, tener una frazada con la que te arropas, tener un techo que te cobija. Comida en tu mesa. Tener comida, tener tu mascota, tener tu esposo, tener tu novia, tener tu familia, pero lo damos por descontado, ¿sabes? Claro. Yo soy del campo, del campo, me crié en el campo con lechones y con vacas y con cosas de esas, y yo me pasaba siempre mirando al cielo, y hoy todavía lo hago. Ay, sí. O sea, amo mirar al cielo en la mañana, en la noche, y soy feliz si llueve o soy feliz si hace sol. Yo creo que uno tiene que ser feliz de todas maneras. De todas maneras. Oye, y dime una cosa, ¿tienes una mascota que amas, que rescataste? También en la pandemia yo dije, a ver, Joe, estás más solo que un perro en la calle. Entonces yo digo, pues qué buena idea, tengo que rescatar un perro. Entonces tengo un gran amigo que se llama Isaac, y él estaba luchando con este refugio que abrió, y entonces ahora el refugio es de los dos. El refugio se llama Quitando Tristezas y no sabes las alegrías que ha traído a mi vida. O sea, he llevado ahí a muchísimos artistas, han venido a adoptar de Estados Unidos, de Los Ángeles, de Texas, de New York. Ya son perros americanos. ¿Pero lo tienes aquí o lo tienes en Puerto Rico? No, está aquí en la zona del norte, por San Mateo, por allá pasando el Toreo, y es un lugar mágico que los invito a todos a que vengan. Ahí estamos en Facebook y en Instagram, pueden donarnos croquetas, tenemos nuestra cuenta de PayPal. Y sabes que es una bendición porque todos esos perros son como si fueran hijos míos. Es una cosa que yo llego ahí, me comen a besos y me arañan, y soy muy feliz. Oye, dime una cosa, ¿qué es lo primero que haces cuando entras a tu casa? Bueno, ahora sí lo primero que hago es que la perra me saluda. Claro. Entonces, y lo más grande es que los humanos deberíamos tener esa capacidad que tienen los perros de sorpresa. Ándale. La capacidad de sorpresa de que tú los paseas todos los días por el mismo lugar, para ellos, es como si fuera la primera vez. Sí. Yo digo, y se lo digo a mis amigos, y se lo digo a la gente que amo, o a los desconocidos, o a la gente que se pelea en las relaciones, yo digo que nosotros funcionaríamos mejor si a la gente en nuestra vida las tratáramos como huéspedes. Cuando tú llegas a un hotel, tú dices, ay, qué rico huele, ay, qué bonita la cama, cómo está. Ay, me dejaron tantita fruta, qué rico. Y te dicen bienvenido, hay dos cosas que yo se lo digo a mis amigos que están más solos que un ratón en una cueva, o mis amigas que no tienen novio ni pareja, yo les digo, es que tienen de verdad que tratar a la gente en su vida como huéspedes. Y hay dos cosas básicas, que tengas un excelente día y por la tarde, cómo te fue. Ándale. Es sencillo, es decir, en lugar de abrir por la puerta y decir, ay, llegaste tarde, oye, ya se enfrió la comida. No, o sea, cómo te fue. Cómo te fue. Cómo estuvo tu día. Ándale. Cuéntame. I care for you. Quiero saber cómo te fue. Y cambia toda la dinámica. El salir corriendo por la mañana sin darle un beso a tus hijos, o a tu perro, o a tu novia, o a tu novio. A lo mejor es el último que les das. Son tres segundos. Pero además no sabes. Claro, son tres segundos. A lo mejor no sabes si vas a regresar o no vas a regresar. Y podrá ser romántico, pero yo digo de verdad, ¿sabes qué? Un abrazo por la mañana te cambia el día. Claro. Uno necesita tres o cuatro abrazos para que tu autoestima florezca al día. Al día. Tres o cuatro abrazos. Lo bueno es que en México abrazamos. Abrazamos. Oye, dime una cosa. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo al agua profunda. No tengo problema. Yo nado y todo. Pero por decir, en el mar, no importa si es una lancha de madera o si es un yate de cuatro millones de dólares, yo me mareo. O sea que no es lo mío. No es lo mío. Entonces, pues lo mío, lo mío, no es el agua. Me acuerdo que fuimos un día a bucear, comemos del bosque y a dar ramones y no sé cuánta gente más. Y lo hice porque uno tiene que salirse de la zona de confort. Claro. Pero con el miedo de que hay. Para que diga, es que este yo, este es tan pesado esto, lo otro no comparte. Y yo, pues ok, les voy a colaborar. Vamos. Entonces yo fui, me tomé mis clases de buceo y todo y fui. No me lo gocé, ¿sabes? Pero no es lo mío. O sea, pero tírame en una montaña a escalarla o tírame en una montaña a esquiar o tírame en la montaña que sea. Yo me trepo en un árbol, soy feliz. Oye, ¿y tu corazoncito tiene dueño o no? No, estoy disponible. Ahí pueden, yo, un 800 punto llamen, ahí estoy. Eso está padre. Oye yo, y si ya te fueran a dar tercera llamada de arriba, ¿qué consejos dejarías a la gente que te quiere, que te ama? Bueno, yo creo que hay que ser buen ser humano. Las medias verdades siguen siendo mentiras. Creo que de verdad que tenemos que ser leales y honestos. No de frente a la gente, de espaldas. Eso. Y creo que de verdad que tenemos que aprender a valorar a los amigos. Porque los amigos son tu plan de retiro. Tú puedes hacer todo el dinero del mundo y viajes esto, lo otro. Tú no eres egipcio, no te van a enterrar con el avión, ni con el Tesla, ni nada de eso. Son tus amigos los que van a estar ahí agarrándote la mano. Y decirte yo, no estás solo, aquí te quiero. Esos amigos son los que yo atesoro. O sea, el amor de mis amigos. Y como te dije, para mí cocinar es como una entrada a mi corazón. Es como decir, te estoy cocinando, te estoy dando a mi corazón. Sí, porque además tienes la virtud de poder juntar gente en tu mesa. Gente que a lo mejor no se conoce y ahí hacen amigos. Eso se le da, yo creo que por generaciones, para ti. Nosotros somos de un pueblo de Cabo Rojo. Éramos, qué sé yo, 14 tíos por parte de madre, 10 por parte de padre. Mi abuelita, que en paz descanse, ella hacía comida para los obreros. Entonces mi mamá, que todavía vive, recuerdo yo. Y hacían comida, comida, comida. Entonces ahí comíamos todos en la mesa y siempre era como este festín. ¿Sabes? Entonces yo me crié con ese ambiente de que, es decir, en la mesa pasa algo. Ahí yo me quiero sentar en esa mesa porque pasa algo en esa mesa. Entonces yo, como he sido ciudadano del mundo, pero no soy de aquí ni soy de allá. No importa si estoy en España o si estoy en Argentina o si estoy en México. Y dice, oye, es que viene yo, te enteraste que va a ser una comida. Entonces, ¿en Argentina o en México? Y dice, llamo a uno, a otro, un productor, una actriz, un cantante, un periodista. Dice, vamos a comer. Y la pasamos bomba. Sí, pero fíjate, tienes amigos en todas partes. A donde llegues, hablas por teléfono y tienes un amigo. Eso es lo que uno tiene que dejar, amigos en el camino. Oye, yo, la plática está buenísima, pero hay que ir cocinando. Yo ya me muero de hambre. Vámonos a cocinar, que a eso vinimos. Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos a empezar. Esta es la espuma de ajo que te digo que se hace con todo el ajo molido con aceite de oliva y sal. Y esto te sirve para hacer todos los platos. Aquí ya le pusimos mantequilla. Aquí vamos a cocinar los camarones. Ahí pones el ajo. Este ajo lo vamos a usar para hacer el arroz. Este es el agua que viene de los calamares y del pulpo. Ajá. Ay, qué rico. Ya está muy caliente. Sí. Y aquí vamos a hacer como todo. Queda un tantito agua. Te la pongo toda. Sí, ponla ahí, ponla ahí. Vamos a echarle ahora cebolla. Cebolla. Vamos a echarle cebolla. Y vamos a echarle un poquito de pimiento verde que le da un sabor súper rico. Aquí estamos haciendo lo que se llama la base para hacer el arroz negro. Y allá vamos a hacer los camarones. Y aquí los camarones. ¿Le pones primero mantequilla y luego el ajo? Sí. Los camarones los vamos a echar allá ahora mismo. Vamos a echarle este poquito de cebolla que sobró. Se lo echamos ahí porque la cebolla da un sabor muy rico. Sí, muy rico. Y el ajo también. Lo que te dije que es importante es lo de que la cocción tiene que ser a fuego muy lento. Entonces pones los camarones. Órale. Qué delicia. Los camarones son literalmente son como vuelta y vuelta. Aquí le vamos a echar un poquito de sal nada más. Sí, es mejor que esté lento para que se haga un poquito de aceite de oliva allá o un poquito de aceite de oliva acá. Ahora, esto huele delicioso. Bueno, aquí tenemos la mezcla de lo que es el ajo. Estamos haciendo la base para el arroz negro. Pimiento verde, pimiento verde, cebolla, un poquito de aceitunas con relleno de pimiento murrón. Entonces ya está ahí listo para recibir el arroz. Sí. Entonces vamos a hacer el arroz con pulpo y con calamar. Entonces ahora que está cocinándose, lo dejamos un ratito. Le echamos el pulpo, le echamos el calamar. Y luego el arroz. Y un poquito de tinta que la compramos para darle un poquito más de color al arroz. Con mantequilla. Acá le vamos a echar más mantequilla. Mantequilla, ajo, cebolla y camarones. Ese relleno de los camarones es lo que va a tener el mofongo embarazado. Pero vamos a poner aquí el mofongo. El mofongo no es otra cosa que es plátano verde, hervido y machacado. Pero a esto, para que agarre más sabor, le vamos a echar el caldito de los camarones. ¡Órale! Pero es que Puerto Rico se come buenísimo. ¿Qué tal el azopado? El azopado es delicioso. Ay, me encanta el azopado. Oye, ¿y tú cuando estás en Puerto Rico, qué haces? Me voy a la playa y me voy al campo. ¿Y tienes allá también miles de amigos, claro? Sí, tengo amigos entrañables. Con lo que estudiaste. Con los colegas de la industria. Y también siempre hacemos una fiesta para la fecha de reyes, que paramos por la pandemia, no se hizo, pero siempre hacemos una fiesta de reyes en donde recolectamos juguetes y eso para entidades de niños. Ya esto está. ¿Esto está? Ya lo podemos retirar del fuego porque no se pueden cocinar tanto los camarones. Ya está. Ya está. Ya quedaron. Tenemos la cocción de los calamares con el pulpo, con el adobo. Aquí luego le agregamos el agua y hacemos el arroz. Y ya. ¿Y el arroz que no lo remojas? El arroz no lo remoja. El arroz va directo así a la olla como está. Y vas a ver que en 15 minutos está tu arroz. Ay, qué rico. Fíjate. Bueno, brindemos. Salud. Oye, ¿y dónde es que me vino? Acá está. Oye, y dime una cosa. ¿Has visto a Ricky Martin últimamente? Lo vi en las fechas de Enrique. En la última fecha que hicimos en Los Ángeles. Maravilloso show, la verdad. Y dice que va a estar aquí en México, que viene a México. Bueno, esperemos que sí porque él es hijo pródigo de esta tierra. Él fue mi primer cliente de la agencia. Cuando yo me estrenó como RP, Ricky fue mi primer cliente. Ah, sí. Hicimos su primer álbum. Yo metí a Kay del Castillo en una canción que se llama Fuego de Noche, Neve de Día. Sí. Fue maravilloso. Aquí vamos a echar este caldito. ¿En todo ese mofongo le echas los camarones? El caldito. Agarra la cuchara para que no se salgan los camarones. Yo le tengo los camarones y tú le... Ahí va. Ahí va. Huele buenísimo. Qué bárbaro. Esta me la cuchara. Ahora sí. Ahora esto lo vamos a mezclar. La sal es súper importante. Mira, vamos a echar un poquito de sal por aquí. Sí. A los camarones también porque no tengo. Vamos a echar un poquito de sal por aquí. Y otro poquito. Vamos a echar un poquito de sal por acá. Esto ya está. Entonces ahora le vamos a echar las tazas de agua. Pónganse que dos tazas de agua. Una de arroz. Yo le voy a echar casi una tercera. Bueno, le voy a echar la tercera. Ahí está. Vamos a poner un poquito de la tinta del calamar. No toda. El sabor es muy fuerte. Para que el arroz agarre más color. Ya esta es la base del arroz. Le echamos tres tazas de agua. Entonces vamos a poner una taza y media de arroz. Listo. Pues vamos a, vamos a... Aquí está. Y ahí le vas a poner el mofongo. Vamos a poner el mofongo. Con el mofongo vamos a hacer esta base para rellenar el molde. Ajá. Y adentro le vamos a poner los camarones en el medio. Por eso es que te digo que este es el mofongo embarazado. O sea que le pones los camarones en medio y luego más mofongo encima. Más mofongo encima. Por eso está embarazado porque los camarones... Lo que pasa es que el mofongo nosotros pues lo hacemos frito, este lo hicimos hervido. En Dominicana, al mofongo, ellos tienen una versión que se llama mangú. El mangú es como dulce y ellos en lugar de freír el plátano lo hierven. Y ahora ahí le pones los camarones. Ahorita vamos a rellenar las orillas primero. Se ve buenísimo. Lo vamos a poner en las orillas. Con ajo, aceite de oliva y bueno, no le pusimos chicharrón pero esto puede llevar chicharrón. Se puede hacer con carne de cerdo, se puede hacer con pollo, se puede hacer con langosta. Con lo que ustedes quieran. Si lo quieren hacer vegano lo pueden hacer vegano también. A ver, tira los camarones. A ver, ponemos los camarones aquí. Sí. Ahí van los embarazados. Ahí está. Aquí vamos a hacer un poquito más de mantequilla de ajo para echársela al final. El arroz lo vamos a poner cuando hierve el agua. Pero vamos, échale tú el... El queso. El queso. El queso por encima. Arriba a todos los camarones. Ok. Uy, qué rico. Eso es lo que va a hacer el efecto del relleno. Acuérdense que las manitas siempre son muy limpias, ¿eh? Así o más. Ya. Entonces ahora, nuevamente, con este mofongo que nos sobró, este plátano macho verde, que ya está condimentado con ajo y con mantequilla, ahora se lo ponemos sobre el envase para que haga una tapa. Ándale. Y queda como un pastelito. Como un pastel. El mofongo embarazado. ¿Y ese qué? ¿Ya lo metes hacia el horno? El horno lo tenemos ya precalentado. Lo vamos a meter al horno ahora. 15 minutitos. Sí. Ok. Bueno, aquí veo el mofongo que sabes que está hervido, pero lo vamos a pintar ahora en el horno. En el horno. Solamente 15 minutos. Ok. 15 minutos o tres canciones. Vamos a echar ahora el arroz. Y le vamos a echar un poquito más de arroz porque quedamos que era una taza y media. Y a mí me gusta el arroz como de grano corto. Cuando echamos el arroz, es momento de bajar el fuego. Que no esté a fuego alto, sino a fuego mediano. Entonces, el arroz nosotros lo dejamos así. Cuando el arroz se le seca el agua, se le empieza a secar el agua, le ponemos una tapa. Luego de que se le pone la tapa a los 10 minutos, lo volteamos y ya tenemos el arroz listo. Oye, Joe, ¿cuál sería tu fórmula o qué piensas que puede ser una fórmula para pasarla bien, para ser feliz? Pues mira, yo creo que lo primero, primero, primero es tener a Dios cerca en tu corazón y honrar a tu familia. Porque si tú honras a tu familia, entonces vas a tener una vida, pues yo creo, más bendecida. Pero luego está amar lo que haces. Hay gente que de verdad no tiene la bendición de trabajar en lo que soñó. En el caso mío, si yo amo lo que hago, entonces es una bendición. Pero el resto de las cosas que diría que es el otro 50% es apreciar las cosas simples. Vivir simple, no es que no tienes que vivir con las cosas que te gustan, pero yo creo que hay que apreciar las cosas simples que ya sabemos que son el mar, que son el sol, que son la luna, que son la lluvia. Entonces, si tú estás conectado con la naturaleza y las cosas simples de decir un café, eso para mí es la vida. ¿Y a ti te gusta comer de todo? ¿No eres ni vegano, ni vegetariano? Bueno, hay algunos tacos mexicanos que todavía no le entro. Lo que sí, sí, porque me dan como cosas algunas partes de los animales. Ah, no, sí. Pero te voy a ser sincero y voy a compartirlo con tus televidentes. Que hay un especial en Netflix que se llama Las Crónicas del Taco. Ajá. Estas Crónicas del Taco están impresionantes porque muestran a los taqueros y a las taqueras más famosos del mundo entero. Te desglosan la historia de cada uno del nacimiento de los tacos. Desde los tacos sudados hasta los tacos gringos, que son de tostada dura. Los de cochinita pibil, los tacos de Monterrey, los tacos de cabrito. Y te explican, pero al detalle... Todo. Todo. Y todos se me antojan. Ay, claro. Entonces, ¿ya quiero un taco de birria? Oye, ¿y haces dieta, yo? No, mira, tú hablando con tu hijo, que hace fasting igual que yo. Sí. Yo de toda la vida hago ejercicio. Soy inquieto. Corro bicicleta, patines, camino, voy al gimnasio todos los días. Y esto de famoso fasting que está de moda ahora. Sí, a mí te está de moda. O el ayuno intermitente. Pues toda la vida lo he hecho. Porque yo siempre me he levantado muy, muy temprano. Entonces, como que no acostumbro a desayunar. Puedo desayunar un día que vayamos a un lugar divino, puedo desayunar. Pero en la mañana voy al gimnasio, siempre en ayunas. Y mi comida es a la una de la tarde. Y luego vuelves a cenar o ya no jodenas nada, ¿sí? Nunca. Trato de no comer después de las seis de la tarde. Trato de hacer una comida fuerte a las dos, a las tres o a las cuatro. Y pues por la noche tal vez un licuado. O sea que sí te vas muchas horas sin comer. Pero fíjate que eso da muy buen resultado. Porque mantienes el peso, pues. Aunque no adelgaces mucho, pero mantienes el peso, que eso es importante, ¿no? Vamos a voltear el arroz. Ah, órale. Vas a voltear el arroz. Lo volteamos así, lo volteamos así. Y a mí me gusta que el arroz haga costra abajo. O sea que esté quemadito abajo. Pues es que nosotros le llamamos pegado. En dominicano le dicen concón. Los españoles, pues bueno, el socarrat famoso de que la paella tiene que tener la pega. O sea, en México le dicen que se quemó el arroz. Se quemó el arroz, pero. Se quemó el arroz. Pero es que le dejan como una costrita abajo. Pues eso me lo enseñó mi abuela hace muchos años. Mi abuela Berta Seda. Que es muy chistoso porque mi abuela de verdad matriarca. Catorce hijos. Y imagínate, dos hijos no eran de ella. Eran de las amantes de mi abuelo. No. Entonces ella llegaba. ¿Y ella los creó? Le tocaba la puerta. Le decía, soy Berta Seda, la esposa de Demetrio. Ese bebé es mío. Entonces yo lo voy a criar. Y se lo llevaba. ¿Cómo crees? Sí, sí, era fuerte Berta. ¿Y dos? Dos. Decía, donde escupa Berta Seda no nace el pasto. ¿Qué tal? Entonces con mi abuelita y con mi mamá aprendí que a fuego lento, cuando deja el arroz a fuego lento, sin que se queme el arroz o que huela, hace la costra. Tuviste miles de tíos, pero tu mamá nada más tuvo a ti y a tu hermana. Tengo dos hermanas. Ah. Y todos cocinamos muy bien. Todos. Cada cual su estilo. Tengo que ser humilde. El mejor que cocina soy yo. No, pero sí todos cocinamos. ¿Pero qué hacen tus hermanas? ¿A qué se dedican? Bueno, no. Mi hermana, ellas están en marketing. Mi hermana Ibelis trabaja en Concas y mi otra hermana trabaja en una empresa que vende lentes. Ah, mira. Sí. Pero no se dedicaron al mundo del espectáculo como tú. No, no. ¿Pero qué te dio por dedicarte al mundo del espectáculo? Lo que pasa es que en Puerto Rico el que no era menudo, era chica joven de menudo. Entonces ni fui chica joven de menudo, ni fui menudo. Entonces mi papá es militar, entonces tenía una pistola. En esa época él tenía farmacia, tenía aportación de armas, entonces tenía los cascos como medio calientes. Entonces cada vez que había un problema él lo resolvía con la pistola. Entonces me acuerdo que yo iba a estudiar paramédico, pero me di cuenta en ese primer semestre que yo no quería estar en una oficina viendo pies. No quería yo estar encerrado, ¿sabes? Como que yo tenía ese lado artístico de pintar, de viajar, de escribir poesía. Y bueno, súmale a eso que estaban todas estas películas musicales, Grease y John Travolta, que yo soy John Travolta. O sea, él era el rey de la pista. Siempre estaba bailando. En esa época todo el mundo se vestía como John Travolta y querían ser Travolta y bailaban como Travolta. Sí. Y entonces cuando yo dije mínimamente que quería por la película esta de fama irme a Nueva York a estudiar actuación, que lo hice a espaldas de ello y apliqué y todo eso y me aceptaron en el New York School of Dramatic Arts, papi dijo, aquí va a correr la sangre. Vamos a apagar el horno para que ya podamos sacar el mofongo. Ok. Pero mientras, ¿cuentra, entonces, corrió la sangre? Entonces papi saca la pistola, entonces dijo, pues aquí va a correr la sangre. Y yo, no, 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 no me mates. Entonces la pistola, no, no la mates. Y la pistola, no, no nos mates. Entonces ya, pues esa es la historia. Ya no pude ser menudo, no pude ser bailarín, no pude ser actor. Y entonces la universidad, vi el currículum de la universidad y yo dije, bueno, la Escuela de Comunicación, Radio, Cine, Televisión, Periodismo. Y yo digo, aquí es. Claro. Me metí y me egresé de periodista, que ahí estudia las materias de relaciones públicas y publicidad. Y pues he hecho una carrera increíble. No es lo mío actuar. No es lo mío. O sea, me han invitado a hacer cambios y cosas de esas, pero no es lo mío ni treparme a hablar, ni es lo mío actuar. No, a treparte a hablar, sí. Porque se te da muy bien la conversación y el verbo. Pero no es lo mismo. La serie de Luis Miguel, la verdad que la pasé mal. ¿Ah, sí? Y lo hice como para obligarme a sentir lo que sienten todos mis actores cuando los mando a hacer un casting, cuando el director Luis Rosales, que es el director de Roma, de la película, me dijo, tienes que hacerme esta prueba. Y yo digo, Luis, por favor, no me hagas esto. Lo hice y lo puse en Instagram. Y yo digo, y que den una toma para que me respeten. Entonces me llamaron, me escribió un mensaje la productora y me dijo, te estoy viendo y ya quedaste. Entonces yo dije, pues, me amolé. Sí, claro. Entonces, pues, era diciembre 17. Ya yo me estaba yendo a ver a mi familia. Yo me estaba yendo de vacaciones. Y, pues, tuve que grabar. Eran tres escenas, creo que eran. Entonces yo les decía, tengo que salir porque tengo la comida de la gente que trabajan conmigo. Por favor, tengo que salir. Cuando ya tú te comprometes a algo, es, como dicen los gringos, all in, con todo. Entonces llegué desde las 7 de la mañana y salí a las 5 de la tarde. Fue muy fuerte, de verdad. No es lo mío. O sea, grabaron, qué sé yo, cuántas tomas. Entonces el problema es que Luis, que es la estrella de la serie, pues, él improvisa y él es impresionante y en cada toma él salía y hacía algo diferente. Y yo, eso no está aquí. Pero bueno, salió. Salió. Pero sí, te pagan por esperar realmente. Porque son llamados larguísimos y estás, espere y espere y espere. Sí, lo pongo en el libro que digo, el verdadero trabajo del actor es audicionar para ganarte la oportunidad. Y también digo en el libro que te pagan por actuar, pero te pagan por esperar. Por esperar. Tienen que ser productivos con el tiempo de esperar. Leer o estudiar o hacer algo porque son horas de estar esperando a que entre esa escena otra vez. Ahora vamos a sacar el mofongo embarazado para que vean cómo se hace. Ándale. ¿Ya estará? Sí. Hay que, dos trapitos porque debe estar hirviendo. Vamos a sacarlo. ¿Otro trapito? Ah, tiene dos. Yo creo que sí. Vamos a sacarlo. Y voy a necesitar como un plato bonito para servirlo. ¿Lo tienes que voltear? Sí, lo vamos a voltear. Ay, mira qué bonito. A ver. No está fácil esto, pero lo vamos a lograr. ¡Ah! No, pero aquí lo arreglamos. Lo amoldas. Ándale. Vamos a esperar ahí a que se enfríe un poco el envase y le damos la forma y lo ponemos ahí para poder arreglar toda esta locura que hicimos aquí. Ajá. Vamos a hacerlo así para que no se vea de ladito. Lo vamos a poner un poquito de mantequilla por arriba, así. Pásame el quesito y le vamos a echar un poquito. ¿Pones quesito? Ay, mira qué rico. Y lo pintamos con cilantro. Y ya quedó. Se ve buenísimo. Yo, de veras que se ve... Uf, hay que probarlo. Sí, eso pegado, ¿viste? Ajá. Ay, guau. Traemos el coso este y lo servimos. Está caliente el plato. Y ahí tienes la espátula, ¿no? Órale. Guau. Ahí está el plato. Quedó delicioso, vean. Gracias. Espero que les guste. ¿No te pega el arroz? No. Guau. Tiene costrita, tiene costrita. No, pero, pero mira, está... Ahora voy a probar esto. El mofongo. Esto tiene camarón, ¿verdad? Sí. Qué rico. Bueno, yo voy a probar esto. Ay, esto está buenísimo. Qué rico. No, qué bárbaro. A ver, voy a probar. Agarra con camarón. Está delicioso. Agarra con mofongo. Con mofongo. A ver. Fer, tienes que probar esto. Está buenísimo. Bueno, a mí me encanta el arroz. Ah, yo también. Ah, tú no puedes, ¿verdad? Hasta mañana. Ay, Dios. Hasta mañana. Pero una excepción. Lo voy a enseñar. Ah, bueno. Está buenísimo. Sí. Está bárbaro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Licien